de Dios y lo que me decían clama a mi te responderé así es hermanos así es hermanas yo quiero escoger te lucho que voy a pensar yo quiero escoger que es tarde de uniego Y no lo obedecías para mí Eres todo bien De santo yo me encuentro ahí el amor de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios Y lo que me decía estaba a mí, que era el poder de Dios